La importancia que está teniendo hoy el médico, bueno, ya sabemos, ¿no?, desde que comenzó esta pandemia y creo que es significativo este día porque no solo es el Día del Médico, sino tiene que ver con un día más que importante en este año, ¿no? Creo que realmente el esfuerzo que vienen realizando los médicos, tanto de San Carlos Sur como localidades vecinas, creo que es realmente muy, muy importante y un esfuerzo valiosísimo en el que todos tenemos que tomarnos un tiempito como para pensar y decir qué importante es poder tener hoy el acompañamiento de un médico o de alguien de salud para llevar adelante toda esta pandemia y todos los cuidados que tenemos que tener, ¿no? Porque no solo los médicos están trabajando en salud, sino también están trabajando en la logística, en desarrollar propuestas, en trabajos coordinados. Nosotros desde la comuna, con el Comité de Crisis, estamos trabajando permanentemente con nuestro zanco local y con la médica directora, con Cecilia Rodríguez. Por eso el saludo especial también para ella que está llevando adelante un trabajo importantísimo. También para Tito Escobar, de San Carlos Centro, para Gesner. Y bueno, por ahí nombrar personas puntuales es egoísta porque son muchos los médicos que tenemos en la localidad y que están trabajando hoy en este día tan significativo como es el Día del Médico y resolviendo problemas que son realmente de escala mundial y bueno, una pandemia nos hace reflexionar y nos hace pensar en este día de una manera especial. Y bueno, eso es lo que quería destacar y restacar de lo que charlábamos con vos fuera de micrófono y el significado que tiene este día tan importante para la salud y para las comunidades como la nuestra donde muchas veces la cotidianidad nos lleva a pasarlo como un día más. Pero bueno, no hay que dejar de tener ese valor agregado de saludar y bueno, de brindarle un acompañamiento y apoyo a todos los médicos que llevan adelante grandes trabajos en esta pandemia y que trabajan tan bien con las instituciones como una comuna o como las comunas de distintas localidades cercanas que tenemos. Así que bueno, la verdad que un saludo para ellos y para todos los que están trabajando en salud porque hacía tiempo que queríamos hacerlo público el agradecimiento por el esfuerzo que desde lo público también se pone hoy en día con todo lo que conlleva esta pandemia.